Bueno, ahora ya sabés que tu corazón nos dimos cuenta de que había que arreglarlo ya cuando estabas en la barriga de tu mamá, ¿no? Y eso, bueno, habrá que contarle para que otros niños también puedan saber antes y arreglarlo, ¿no? Porque la abrieron y lo arreglaron, ¿lo vieron? Sí Vieron que el corazón estaba roto, me lo pegaron y me cocinan y todo eso ¿Ah, sí? Sí, sí, tipo me tuvieron que operar el corazón y ahí... Y también lo arreglaron, tenía un cañón tapado y no me salía bien la sangre ¿Vos sabés lo que te operaron en el corazón o algo de eso o no tenés ni idea? Sí, alguna idea tengo A ver, contame, ¿qué te explicó tu muñeja? Que me explicó cómo funcionaba mi corazón ahora Ajá Después de la operación y me explicó las razones de las operaciones Que no tengas miedo porque el hospital en realidad, ¿no? No es que tengas miedo porque el hospital te ayuda y está aquí Vas a sentir un poco de frío porque es alcohol El gel está frío, ¿no? Sí, pues es alcohol que te ponen alcohol en un cosito Y te pasan Te pasan en el pecho y después con la computadora ves cómo está tu corazón Si anda bien, si anda mal Che, este... ¿Y qué tenés pensado para el domingo? Hacer un asadito ¿Un asadito? Sí ¿Y algún regalo o algo? Sí, pero es sorpresa, no lo puedo decir Y hay que regalarle algo a mamá ¿Y vos tenés plata? Sí ¿Cuánto tenés? Dos, doscientos pesos ¿Dos, doscientos pesos? Ah, ¿y qué le vas a regalar? Flores rosadas y rojas Y mañana le voy a preparar el desayuno Yo creo que acá le tenemos que desear un feliz día a las mamás, ¿no? ¿Juntos? Sí Mi mamá yo sé que me está mirando, pero está en el cielo Ustedes tienen la ventaja de tenerlas acá Así que pórtense bien, ¿no? ¿Juntos les mandamos un beso grande? Decimos todos juntos Un beso grande, mamás ¿Vamos? Un beso grande, mamás Un beso grande, mamás Muy feliz día Muy feliz día Es divino decir feliz día A todas las mamás del Rubén Gracias, Iniva y Covizios Un genio Un beso grande, mamás ¡Vamos! Un besoываем Un beso grande, mamás ¡R cumplir uns